En el capítulo 90 del Señor de los Cielos 9, veremos que Belén San Román le reclama a Ismael Casillas por haber generado el atentado, ya que ella pudo morir. Ismael le dice que no quería hacerle daño, pero ella lo empieza a poner contra su padre y le dice que seguro Aurelio volvió a pasar encima de él. Por otro lado, Castillo llama a Aurelio y le pregunta por Manzano. Él le pide que se lo entregue, pero vemos que el Señor de los Cielos le deja muy claro que debe olvidarse de Manzano, pues la justicia divina ya se encargó de él. Castillo se da cuenta que Manzano ha sido asesinado. Y vemos que Ismael Casillas le hace frente a su padre y le dice que él solo busca respeto de su parte. Aurelio le pregunta si ellos son o no enemigos. Ismael responde que él quiere trabajar solo y si eso lo convierte en su enemigo, ya no le importa. Aurelio le deja claro que desde ahora él está solo y ya no contará con su familia. Y tú dinos, ¿crees que estos dos terminen peleando? ¿Qué hará Belén San Román para vengarse? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.